Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Muchas personas creen, están convencidas que la felicidad se vincula directamente con el éxito económico o un éxito social o profesional determinado. Esto es una falsa creencia que se instala en la mente, en la manera de pensar de muchísimas personas. Esto es a consecuencia de un bombardeo consumista, de una sociedad consumista, donde se asocia el éxito con la felicidad. Y esto es un gran error, existen personas de un alto nivel económico que confiesan no ser felices en su vida. Si te interesa este tema, te voy a contar qué dice la psicología positiva sobre la felicidad. Martín Seligman es un psicólogo y educador, autor de libros estadounidenses, que en 1990 desarrolló una teoría novedosa en el campo de la psicología. Enfocó un estudio a nivel científico sobre los rasgos y sobre los aspectos positivos de las personas y trató el tema de la felicidad y cómo incidía la felicidad en el desarrollo del potencial humano en el crecimiento personal de cada persona. Este autor sostiene que la felicidad no tiene que ver con el estatus social ni con otros atributos como la belleza física, sino que tiene que ver con un conjunto, una combinación de conjuntos que se relacionan con una especie de, con las motivaciones, con sentidos de vida diferentes a otras personas. Y él explicó su teoría basándolo en tres tipos de vida. Dice un tipo de vida placentera, una vida comprometida y una vida significativa. Alguno de estos tres tipos de vida es lo que, o la combinación de estos tres tipos de vida, es lo que generaban fortalezas significativas en las personas. Es decir, se focalizó en estudiar la incidencia de emociones positivas como la creatividad, la imaginación, las virtudes, las cualidades, los valores como el valor de justicia, valores humanos como la empatía, todos los rasgos positivos que todas las personas poseemos. La psicología convencional es una ciencia que se dedicó a estudiar los aspectos y las conductas negativas de las personas. Focalizó su estudio en los trastornos de la personalidad y en las conductas disfuncionales, las conductas que le impiden a la persona tener una vida relacional medianamente sana o un estado emocional sano. Este autor, Martin Seligman, sostenía que no podía ser que la psicología solo abarcara el estudio de las conductas negativas. Entonces, él propuso que la psicología se ensanchara y estudiara los rasgos y las conductas positivas de las personas para ayudarlas, para ver cómo se podían activar, fomentar, aumentar y desarrollar. ¿Para qué? Para que la persona, en definitiva, tuviera herramientas y lograra poder construir una felicidad, una vida feliz. Antes de Martin Seligman, también otros autores hablaban de la felicidad como un deseo universal de progreso y de bienestar. Abraham Maslow ya hablaba de la necesidad de la felicidad en su famosa pirámide de las necesidades. Él sostenía que el ser humano tenía unas necesidades fisiológicas básicas como el alimento, la comida, el techo. Luego pasaba a otras necesidades como la educación, la socialización. Luego a otra necesidad como buscar el placer, hacer deportes, tener una cultura determinada. Luego esa pirámide seguía ascendiendo hasta que la persona podía sentir su autorealización, encontrar su sentido de trascendencia y encontrar que la persona pudo cumplir una misión en la vida y dejar un legado y así encontrar un estado de bienestar en su vida y un estado de felicidad. Esto Abraham Maslow ya lo hablaba, también lo hablaban los filósofos griegos, ya Aristóteles hablaba de la felicidad. Ahora, en definitiva la felicidad siempre fue estudiada por la filosofía y la psicología, pero la psicología positiva lo que intenta lograr es dar herramientas, recursos a las personas para que puedan desplegar en el nivel más óptimo su potencial humano, para que este tipo, para que las personas logren un estado de bienestar y de felicidad. Muchas personas tienen una falsa creencia porque se han instalado en su mente, se han instalado en su mente filtros mentales, se han instalado pensamientos limitantes y este tipo de pensamientos negativos que se le instalan a muchísimas personas hace que crean que la felicidad es un bien casi inalcanzable o que puede alcanzarse después de determinadas condiciones. Por ejemplo, una persona común muchas veces opina y piensa que la felicidad, cuando se le pregunta cuándo podés ser feliz, muchas contestan y cuando tenga más dinero o cuando me jubile y pueda viajar, pueda hacer lo que quiera, es decir, relacionan a la felicidad cuando puedan obtener un determinado estatus social y esto es una idea errónea y limitante dado que la felicidad en sí misma es un bienestar interno, es una emoción, un estado en que la persona vive que no significa que no tenga problemas. Aún llevando, gestionando los problemas que se le presenta en la vida, la persona se siente en un bienestar porque comprende sus propias necesidades, se autoacepta, se tiene un autoconocimiento y en definitiva ese tipo de personas que pueden saborear la vida con un gusto a felicidad son personas que se sienten felices en su propia piel y su pensamiento tiene un tono siempre positivo estas son las personas que sienten un espíritu o que tienen un espíritu de agradecimiento, de optimismo, de fe, de alegría, tienen creencias espirituales y todo este sistema de creencia los ayuda a vivenciar y a sentirse un estado de plenitud, de bienestar que hace a que puedan considerarse felices aún con lo poco que tengan. La creencia de que sólo son felices los millonarios es totalmente errónea, totalmente irracional, está probado que muchas personas millonarias confiesan ser muy infelices en la vida y también está probado que gente muy humilde en lo suyo y en lo propio, en su propia piel, se consideran felices. Entonces está más que probado que la felicidad no tiene que ver con el estatus social o con cualquier estado económico sino con un estado interno, como lo decía este autor norteamericano Martín Seligman. En este video quiero invitarte entonces a que te propongas llegar a sentir, vivenciar a la felicidad y que quites, elimines de tu mentalidad esos pensamientos erróneos que te predican y te dicen que sólo vas a ser feliz si te casás con un millonario o si te jubilás, si te dedicas a viajar o en una condición determinada. La felicidad la vas a sentir si decidís sentirte feliz. Es una decisión personal que solamente la podemos tomar cada uno de nosotros. La felicidad radica en el autoconocimiento, en el desarrollo y crecimiento personal y en la sensación, en la plenitud, en sentirse completos y tener un grado de satisfacción en la vida. Entonces, por último, te quiero recordar entonces que la felicidad no depende del estatus económico, no depende de dónde vivas, de con quién vivas, en qué país vives. Entonces, la felicidad depende de un grado de satisfacción con nosotros mismos, con nuestra propia vida, con nuestra propia piel. Espero que te sea de utilidad estas palabras. Te pido que, si te agrada, me ayudes a que crezca este canal poniendo un like y también suscribiéndote al canal. Les mando un abrazo virtual, pero desde el corazón, como siempre. Hasta el próximo video. Chau.